Uno de los objetivos de Bodega Matarromera es precisamente estar al corriente de todos los usos tecnológicos y de aplicaciones y desarrollo que puedan dar un valor añadido a nuestros consumidores. En este caso nos incorporamos al proyecto Smart Labels con la intencionalidad de poder conocer el desarrollo de la impresión de etiquetas tecnológicas con un uso tanto a nivel de trazabilidad, operativo, como de un aporte de valor al consumidor final. Hemos podido conocer de primera mano y de una forma muy certera y muy profesional cómo es la incorporación de la tecnología NFC y de códigos bidireccionales unívocos con tinta invisible a nuestras etiquetas. Y lo hemos hecho de una forma muy práctica, lo hemos desarrollado en uno de nuestros productos, en este caso Melior de Matarromera Tempranillo, que es uno de los productos de nuestra propia compañía. Y con esa intencionalidad hemos podido descubrir las herramientas que nos ha permitido poder desarrollarlo. Hemos visto cómo nos aporta una visión de seguridad a las etiquetas. Hemos visto cómo hemos podido desarrollar a nivel de trazabilidad todo el seguimiento de producto y esto es muy interesante para poder aplicar sobre cualquier incidencia a nivel de calidad del imismo. Y todo ello sin absolutamente trastocar nada de la propia estética, del propio papel, de la etiqueta y involucrándolo a un producto, como digo, final y desarrollado en nuestras instalaciones, con lo cual ha sido muy satisfactorio. Es un proyecto, el de Smart Labels, tremendamente escalable y de hecho nosotros lo podemos comprobar incluso en nuestra propia compañía. En bodegas familiares en Matarromera tenemos otras líneas de producto, como son los aceites de oliva virgen extra, oliduero o los cosméticos naturales Sdor. En ambas dos líneas de negocio es absolutamente escalable el poder incorporar ambas tecnologías al uso de esa trazabilidad y de ese comportamiento. Yo creo que nos da una visión privilegiada de cómo podemos aplicar la tecnología al packing para ofrecer productos que tengan un valor diferencial en la cadena. Cada uno de los elementos que vayamos a trabajar, dando por descontado que el producto es de gran calidad, van a marcar el que sea elegido por parte de los consumidores. En eso tiene que tener mucho que ver el diseño, los materiales, pero también el valor añadido, el valor percibido por parte de los consumidores. Estamos trabajando con productos que son más ligeros, con materiales que son mucho más sostenibles y que están comprometidos con el medio ambiente. Estamos utilizando etiquetas con celulosa procedente de nuestros propios viñedos. Todo eso hace que el mensaje de comprometidos sea absolutamente integrado, global y que nos sea totalmente eficiente y honesto. Pero además de eso, estamos buscando que las etiquetas también puedan contar historias. Creo que todas las bodegas tenemos excelentes historias que están deseando salir descorchadas y en este caso, a través de esta tecnología, nos permite y permitirá a los usuarios el poder acceder a audiocuatas, acceder a fichas técnicas del producto y a interaccionar, interaccionar y establecer un canal bidireccional con las bodegas y con las marcas, que yo creo que es el futuro y por donde va la tendencia del pagatino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!